Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo instalar Jupyter a JupyterLab en un entorno Konda y cómo darle también a tu kernel un nombre para que lo podáis visualizar correctamente dentro de Jupyter y JupyterLab. Hoy trabajaremos en la línea de comandos y luego os pasaré un documento donde podáis seguir todos los comandos que vamos a ver aquí. Asumo que tenéis instalado el anaconda en vuestra máquina. Ahora estoy trabajando en la parte Windows, en un Windows 11 y que ya tenéis instalado un entorno Konda. Si no, bueno, para instalar un entorno Konda, lo más sencillo, Konda Create, menos n, nombre del entorno, por ejemplo, test, que es el que voy a utilizar, le dais la versión de Python, en este caso 3.11 y luego decides el instalador. Si no dices nada y estás con Konda, te instalarán los paquetes con Konda y si no, si le dices PIP, tendrás la opción de usar también PIP. Yo ya esto lo tengo instalado, o sea que no lo vamos a instalar. Entonces no voy a crear el entorno de nuevo. Para entrar al entorno, Konda Activate y ahora para instalar Jupyter, con que hagáis simplemente Konda install Jupyter, estará bien. Esto va a tomar un ratito. A ver, tiene que resolver el entorno. Si no, podemos, lo que podemos hacer también, a ver si lo para. Bien. Es instalar los dos desde el entorno, desde el canal Konda Forge. Si hacéis para instalar aquí, aquí la estamos instalando JupyterLab, le instalamos desde el canal Konda Forge, lo podéis instalar también con PIP y vamos a instalar los dos del mismo canal, porque están los dos ahí. Bien. Ahora tiene que resolver el entorno, tiene que ver, resolver todas las dependencias. Entonces, esto va a tardar un segundo, bueno, unos minutos, hasta que resuelve todas las dependencias. Una vez que las haya resuelvo, continúo con el vídeo. Esto ya ha resuelto las dependencias, ahora empezará a bajar todos los paquetes que necesita y también llevará otro tiempo. Lo vuelvo a parar, luego continuamos. Bien. Ya he instalado los dos paquetes, ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre al kernel de este entorno, de este entorno Konda, para que luego se pueda visualizar correctamente dentro tanto de Jupyter como de JupyterLab. Como veis, el comando necesita la librería IPY kernel, IPY kernel, a la cual le pasas el comando install con la opción menos menos usuario, user, menos menos name, este es el nombre del entorno, y con menos menos display name, le das lo que quieres, cómo quieres que se visualice en Jupyter o JupyterLab. Python, Python menos M, es para ejecutarlo, el comando, para ejecutar este comando dentro, con el Python, con el intérprete de Python que tenga este entorno. Le das y bueno, ya te ha instalado la nueva especificación de kernel. Para entrar a JupyterLab, únicamente ejecutáis JupyterLab y aquí veréis que bien. como veis aquí, ya tenéis un notebook, tanto un notebook como una consola con IPython con la versión de vuestro entorno. Si le dais aquí, veis que ya tenéis el entorno creado con el nombre del entorno para que sepáis siempre donde estéis. Esto lo tengo hecho yo siempre porque bueno, al final te pierdes con los entornos que vas instalando. Como veis aquí tengo uno que se llama Paralel, otro Azure underscore ML y el otro se llama Vertex y este es el de defecto, el base. Yo esto lo recomiendo que lo hagáis siempre para que cuando estáis trabajando con el Conda, con el Jupyter o con el JupyterLab, pues siempre sepáis en qué environment estáis. No obstante, luego para que lo podáis comprobar veréis aquí que estáis dentro del Conda Environment. Ahora vamos a lanzar, voy a cerrar este y nos salimos del entorno y ejecutamos Jupyter ah, perdón, Jupyter Notebook bien, y aquí pues nos hace lo mismo, como veis aquí este es el anterior, lo vamos a borrar y ahora vamos a crear un nuevo entorno y como veis aquí en la lista de kernels tenemos el nuestro que es test y podemos también ejecutar con da info para saber la información de nuestro entorno. como veis es el test y os dice dónde está ubicado etcétera etcétera bueno eso es todo espero que os haya gustado y como siempre os digo dadle un like al vídeo si os es de utilidad suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y compartir con vuestros amigos y colegas si pensáis que es de utilidad venga un saludo hasta pronto